Bueno, Pedro, imagino que con unas ganas ya tenías, ¿no?, de volver a abrir las puertas del establecimiento. Sí, la verdad que hemos estado esperando ahora hasta la tercera fase, porque bueno, al final, tal y como se estaba, principalmente por tema sanitario, luego tema económico y de estructura, al final, pues bueno, hemos tardado un poquito, pero sí que teníamos muchísimas ganas, porque al final ya dilatarlo más era imposible, porque al final, joder, ya, pues bueno, de los protocolos que nos han marcado, podemos tener acceso a barra y a mesas también, aunque los aforos ya no están limitados, pero sí que es verdad que, por distancia de seguridad, tenemos que tener unos mínimos, al final, pues bueno. Y ahora, gracias al ayuntamiento, que podemos poner aquí unas mesitas, pues oye, todo suma, y la verdad que encantado. Es la primera vez, ¿no?, de esta raza. Sí, sí, la verdad que llevamos un tiempo detrás de ello, pero bueno, al final ha tenido que llegar el coronavirus para que el ayuntamiento, pues bueno, y la verdad que contentos, porque bueno, a ver, todos queremos más, que se suele decir, pero bueno, agradecidos, tenemos tres mesitas, pues bueno, hemos ahora solicitado una cuarta a ver si nos mueven los contenedores, nos echaron una manita a malla en esto, y bueno, al final, pues casi quedaría completo. Pero bueno, bien. Al final, un poquito lo que dijeron, que el establecimiento donde se puede igual retirar algún mobiliario, no para favorecerle que se pueda colocar en alguna mesa. De hecho, aquí nos han retirado un banco, que la verdad que, bueno, aquí ya veo que han hecho el esfuerzo y tal, y bueno, pues ahora ya le faltaría un poco esto, pero bueno, yo creo que ahora mismo también, tampoco, dada la situación que tenemos, contentos, porque todo es sumar, ya te digo, al final, pues un poquito más de aquí, un poquito de aquí, otro poquito de dentro, pues bueno, empezar con relativa normalidad. Vosotros y los clientes, veo que también tenían ganas, ya también hay que acoger los pinchitos al cafecito, la cervecita. Sí, sí, la verdad que para haber debutado hoy, a ver, mucha novedad, hemos abierto a las 7 de la mañana, pero bueno, la verdad que animadillo, está animadillo. Y luego, ya te digo, el asunto de poder ir a la barra da otro puntito, porque la gente al final estaba como con más miedo, ¿no? ¿Puedo entrar? ¿No puedo entrar? Ahora ya sabe la gente que puede ir a la barra, pues ya entra. Y ya hay ese meneíto que nos hace falta. Decíamos además, Pedro, que es que aquí somos muy de barra, en Euskadi somos muy de barra, ¿no? De estar en la barra del bar, más que de estar sentaditos en una terraza. Sí, sí, nosotros somos de barra en general. Sí que es verdad que, oye, a ver, habiendo mesas fuera y luego llega el buen tercito, el buen tiempo, pues igual en algún momento dado, pues yo que sé, también hay que tomar de un cafecito igual más tranquilo, pero el alterno, lo que es el poteo, barra, requiere barra. Yo qué quieres que te diga, estás poteado, te vas a una piparrita, hay que ir a la barra. Oye, Pedro, estos meses que habéis tenido que estar cerrados, pues te imagino, bueno, vosotros no habéis parado, imagino darle vueltas al coco, el solicitar ayudas, todo lo habido y por haber, imagino que también una ventaja es estar, por ejemplo, metido dentro de una asociación como ABK, ¿no? Sí, sí, yo la verdad que, para mí es una novedad, la verdad que siempre he ido un poquito a mi aire, llevo muchos años en esto, porque bueno, al final yo vengo de una familia hostelera aquí de Baracaldo, y la verdad que he encontrado en ABK, pues un punto de apoyo súper importante, porque ves que tú individualmente es muy difícil que llegues. Al final tienes que buscar otro, pues alguien que te eche una mano, y en este aspecto de ABK, la verdad que, tanto por estructura, como por llegada, como por final por sabiduría, porque al final saben lo que hacen, y yo la verdad que en eso he visto un poquito lo que es el panorama de asociaciones en Baracaldo, y la verdad que es la que más me ha convencido, y de hecho, ahí estoy, y la verdad que muy contento. Y la unión hacia la fuerza, dicen, ¿no? Totalmente, yo es que ya he visto que individualmente no llegas a ningún sitio, entonces he visto, nos asociamos, y aquí entre todos, pues bueno, siempre buscando el apoyo para el comercio, hostelería, y por supuesto, lógicamente, de la mano de las instituciones, de los ayuntamientos y otro tipo de gobierno vasco y demás, pero bueno, te escuchan. Oye, Pedro, además, ABK ha sacado a esa ABK online, en la que, bueno, pues diferentes comercios, hostelería, podéis poner ahí una ofertita, ¿no?, una cosa vuestra, la gente reserva, y luego viene aquí, cuéntanos, por ejemplo, la tuya. Sí, pues mira, nosotros al final, es novedad, pero bueno, sí que es verdad que estamos muy contentos, porque bueno, cada comercio, cada local de hostelería, pues tiene una oferta. Nosotros hemos, al final hemos decidido, porque queremos potenciar el menú del día, pues normalmente el menú del día nuestro cuesta 12 euros. Pues bueno, hemos puesto la oferta online, que lo que se trata de la oferta online de ABK, me da igual que sea comercio o hostelería, es que vengan nuestros locales, porque es que es lo que queremos, que vengan aquí. Pues hemos hecho una ofertita que dos menús del día, mínimo tiene que ser dos personas, son 20 euritos, y yo creo que está muy bien. Tienes tres primeros, tres segundos, con tu postre, luego, pues bueno, el agua o vino, y la verdad que está muy bien. Y lo que tratamos es eso, de potenciarlo y que la gente, pues, venga. Es importante lo que tú decías, porque por ejemplo hay otras cosas que tú compras, yo que sé, online, te lo llevan a casa, pero esto no es así. Esto es que tú veas el producto, lo compras, pero tienes que ir, y así ya de paso, bueno, pues visitas igual locales que no conocías, ¿no? O incluso dices, ah, pues mira, yo no sabía que tenían aquí esto o lo otro, ¿no? Sí, sí, no, es que al final de lo que se trata es eso. Quizás más en comercio puedes poner una venta online, ¿no? Dices, bueno, mira, oye, me he comprado un jarrón o me he comprado unas gafas de sol y te las mando a casa. Pero yo creo que lo que tratamos, yo creo que lo que se ha hablado en la asociación y lo que se trata del comercio es, aparte que nos conozcamos un poquito, ponernos cara y, joder, que al final somos del pueblo y al final lo que necesitas es que, joder, pues que la gente, pues es lo que encuentras en el comercio de barrio y de pueblo, que al final es, pues, la confianza, ah, y el que en un momento dado, pues no sé, al final interactúas, nos conocemos, cómo te llaman, al final, no sé, yo creo que es lo más importante. Y nosotros lo que queremos es que venga la gente aquí, porque aparte de venir a comerse el menú, pues igual echas un pote antes, luego, pues oye, igual lo tengo, bueno, todo suma. Somos fieles, ¿no?, los clientes, ¿o qué? Sí, una pasada, nosotros la verdad que, bueno, pero yo creo que es en toda la hostelería de Baracal, ¿no?, yo, este es nuestro local, pero bueno, alternas, vas y vienes y ves que, pues bueno, al fin y al cabo, todos tenemos nuestra clientela, pero luego, pues, ahí esa clientela flotante que va, viene, nosotros por la ubicación que tenemos, pues sí que es verdad que juzgados y bocas de metro siempre hay una parte, no sé si nos habría dicho un porcentaje que fluctúa, que va, viene, pero clientela fija, nosotros al fin y al cabo, pues no sé decirte, pues si te digo el 80% es de todos los días, parece mentira, ¿eh?, pero es así, y la verdad que, joder, eso te da, pues bueno, al final te da un contenido de la pera en el negocio. Lo que parece mentira es como nos hemos dado cuenta también nosotros de la importancia del comercio y de la hostelería, Pedro, cuando hemos estado ahí confinados y cuando salías a las calles y veías todo cerrado, yo creo que también nos tenemos que, ¿no?, poner las pilas también, me refiero, que estamos al otro lado, de las barras, de los establecimientos. Sí, yo creo que al final, a ver, yo entiendo que la gente al final, todos buscamos un buen precio, calidad y todo suma, pero, joder, lo que te da el comercio del día a día y la hostelería del día a día, hombre, la hostelería la verdad que online es complicado, puedes pedir un bocata o en un momento dado una hamburguesa, pero si quieres salir a tomar unos potes y comerte unas piparritas y tal, pues tienes que ir al bar de barrio toda la vida. Y el comercio pasa exactamente lo mismo, la confianza que tienes con el de la tienda de abajo, con la frutería, con la carnicería, incluso con la tienda de ropa, al final compras algo online, pues sí que está muy bien, ¿no?, pero bueno, yo creo que, lo que has dicho tú, al final, lo que da vida al barrio, ¿no?, y a Baracaldo, yo lo comenté, se ve algún vídeo que colgo en las redes sociales, ¿no?, que solo venía todos los días aquí, me sentaba aquí en el escaparate, yo nacía aquí en esta casa, y miraba por aquí por la ventana y decía, joder, lo que ha sido Baracaldo, yo tengo ya 49 años y digo, pues que esto ha sido la pera y sigue siendo, y vamos a intentar de que vuelva a ser lo mismo, ¿no?, y yo creo que entre todos podemos hacerlo, al final somos Baracaldo y necesitamos, entre todos, pues apoyar sobre todo, que es un momento importante para que el comercio vuelva a recuperar lo que ya era en Baracaldo, que creo que es un punto fuerte del pueblo, tanto hostelería como comercio, yo creo que lo vamos a conseguir. Muy agradecido, la verdad, que por contar con nosotros, y la oye, nosotros aquí estamos a vuestra disposición para lo que os haga falta, y por supuesto de nuestros clientes, que de esto vivimos, vocación de servicio y lo que haga falta. Muchas gracias a vosotros.